Lo que ves es lo que soy Soy casi transparente, soy el diario de hoy Lo que ves es lo que fui Y todas estas marcas son parte de mí Como el gallo canto siempre por la mañana Y donde la vida me lleve yo voy sin dudar Lo que ves es lo que soy No tengo muchas vueltas y vos vas yo voy Espero ser siempre así Que mi sombra camine detrás de mí Necesito pocas cosas o casi nada La guitarra en el camino Ese es mi lugar Lo que ves es lo que soy Y cada vez que salgo no sé a dónde voy No te preocupes por mí No tengo ni una agenda, ni un reloj, ni un fin Canto en medio de la noche como las ranas Y donde la vida me lleve yo voy sin dudar Lo que ves es lo que soy La, 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 lo que ves es lo que soy La, 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 lo que ves es lo que soy La, 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 donde la vida me lleve, yo voy sin dudar Lo que ves es lo que soy La, 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 lo que ves es lo que soy La, 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 lo que ves es lo que soy La, 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 donde la vida me lleve, yo voy sin dudar Gracias por ver el video